no que tal chavales hoy les traigo un nuevo vídeo voy a jugar este juego que se llama geometric dash light no sé cómo se pronuncia pero así lo leo y pues nada va a ser mi primera vez que lo voy a jugar y voy a ver cómo está nunca lo he jugado la verdad por otro día no que va a ser mi primera vez y pues bueno vamos a jugar a ver entramos es este me han dicho que es un juego muy bueno muy muy entretenido sólo jugar tres partidas cómo me va bueno 5 no menos yo creo que uno jaja a ver ahí va comenzamos ahi vamos 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 van la suerte Anuncio Disculpen El juego tiene anuncios Bueno Vamos con otra Si este video llega a 100 likes Sigo subiendo tutoriales de juegos amigos A ver vamos 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 Mira Que paso que paso no Nunca lo he jugado en verdad En verdad no se que va a pasar Vamos 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 la verdad esta es la primera vez Vamos 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 Me quedan dos vidas amigos Y pues nada Me queda una Una vida Vamos esta muy bueno el juego amigos Los invito a que lo descarguen Es muy Es muy entretenido el juego Tiene mucho suspenso Y pues nada No olviden dejarles su like y suscribirse amigos Pues miren aquí es una nave o no se que es un torpedo Creo que va debajo del agua Creo que va debajo del agua Vamos 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 No olviden suscribirse Y darle su buen like Bueno amigos esto ha sido todo Les acabo de mostrar este lindo juego Y no olviden suscribirse y darle like Adiós Así que tal vez Algo